3 de noviembre de 2012, voy a estar escuchando el diálogo con Karen Adams en la cadena con el top 95 y también la guía 88.9. Nos casas comerciales, Eumar Locke, aquí sirves, empresa hítido urbano, corte de champú, Remedy, solo de pueblo y Janish Nutrition Center. Señor Wills, normalmente usted dice bomba de nueve que en camino no está compilada cosas y ponen en Water Pass. La verdad es que es el bebé de Ronald van Rack. Nosotros estamos aquí, el graduado, el reconocimiento, con el mes de mira, el desarrollo de la mentalidad que Holanda no está más responsable para lo que nos llama, respetar la isla de aquí como isla. Y Warp, Warp Fuenzi, ¿me gustaría más contenido, más artículos para la cine y responsabilidad? ¿Está más por escrito? Pues a mí te recomendar, tú rende, para leer este libro que el profesor Gert Ous India escribe, que se llama Knellen de Koenigregsbanden. El libro es parte de una trilogía de libros que el gobierno de Holanda es un libro que el profesor Gert Ous India investiga en la historia colonial y después del estatuto y también el último desarrollo de la ciudad, que es el que se llama Knellen de Koenigregsbanden. Están mostrando, y me voy a decir, en diferentes archivos de todas las cámaras, todas las digitalizaciones de la Internet, que hay conocimiento que tiene para la buena. Pero también, durante el llegamiento del estatuto, hay una discusión. El señor no quiere firmar el estatuto, pero estaba en cuenta del estatuto, pero ya estaba en cuenta del estatuto, y que esta quita fue de nuestra libertad. O que recibo en cuenta del estatuto, que necesitamos de los alumnos y que estaba en cuenta del estatuto, pues ahora esto a cambio de dinero es un poco acuerdo con el estatuto. Pero ya acaba, naciendo y a mis 20 años después el gobierno de Holanda, ¿de acuerdo? Fue el comienzo. Pero para ganar su dinero, la Holanda paga su dinero. Ok. Kiko y Sabina de tiempo y el doctor de Costa Gómez ha dicho que el doctor de Costa Gómez ha dicho que la Holanda exigió para intervenir en la isla. Y Sabina de tiempo y el doctor de Amanda ha dicho que no no tiene que poner la defensa para que la isla no podrían concluir en el término de ley del comité de turno más de poder. Mal uso de poder. Como colonizador, Holanda tiene una mala historia de maltrato contra su colonia. Suráfrica, aparte, es una palabra holandesa. La Holanda es introducida en Suráfrica. Papua, Nueva Guinea, Java, con respecto a la indonesia, Surnaam y Antías. Dónde el conocimiento y regíven de abuso, mal uso de poder del colonizador de Holanda, y en el artículo 43. Hay dos incisiones. El inciso 1 es decir que la Holanda, el gobierno del Reino, tiene que cuidar y cuidar de los derechos de cada ciudadano, sobre el territorio y la colonia. Pero el inciso 2 es decir también, que en un momento solo que para probar en el momento que para probar que tiene peligro, por ejemplo, peligro para tal, y ahora no hay, hay que estudiar, así que hay una petición del gobierno del territorio del territorio para poder. que por ejemplo, por ejemplo, hay que cuidar de los derechos de la ciudad, porque van a la ciudad, que tiene que tomar el estatuto, y ahora, y para nosotros, y para mi, el gobierno, y para mi, el gobierno, y para mi, que el estatuto, que significa para abrir el estatuto. El estatuto significa colonialismo 100% sin preservativo ni aditivo. Hay algo que está ahí. Va a terminar con el contexto neto en el camino de la mitad de aquí. Pero si Boak es fastball con Donner a coronar del plan de Herzbollín y Bozatambe que es la corona Mike Eymann siendo el primer ministro de Aruba. Nosotros somos el primer ministro. ¿Por qué no hay razón para que me aclararan? Lo que es más de 5 meses para ser feliz. Cada vez que va a venir va a la Holanda Mike Eymann pues el ministro presidente con todo el respeto está bien con unos netos de estatus aparte que está. ¿Por qué no hay razón para que me aclararan? Si Boak es más de 5 meses no hay razón para que me aclararan todo el artículo en Aruba también es artículo que sale aquí en el diario y en la prensa en Aruba que te explica que el ministro explica muy claro que el ministro es el único que el ministro está en bar solo tiene un gobierno nuevo que no hay palabras en el gobierno holandés como fácil el ministro se va a anunciar medidas contra Aruba y ahora ahora el ministro se va a decir que el ministro se va a anunciar que el ministro se va a anunciar que el ministro se va a anunciar mucho más así pero mientras va a cambiar el ministro se va a anunciar y se va a cambiar un gobierno para cambiar un manejo de un gobierno el gobierno está en continuación pues lo que el gobierno está en continuación se va a mantener las cosas que los ministros dicen ¿Qué pasa? En la medida que los piscos mencionan, se ponen con diferentes empresas en Europa. El cambio fiscal también tiene una inseguridad de las empresas grandes. Las empresas grandes tienen un riesgo para el cambio fiscal. Siempre hay beneficios en el fiscal, de la población y para nosotros mismos. Hay mucha información para nosotros. En el momento en que ya se acaban, cuando miran un par de empresas y dicen, ¿Vas a ver qué? Mi intercambio. Dicen, para sobre el cambio fiscal. Eso también es lo que pasa. ¿Qué es lo que hace? Durante el cambio fiscal de la Código Fiscal, en el 2005, que la BRK, la regla en el Congreso, ¿Qué es lo que hace? Es una cosa única. La compañía holandesa está escrita en Holanda. Esta bien traer que hay mucha compañía. En la compañía. Que la regla que te cobra en Euro. Que la salario es suficiente para pagar en Holanda. Deja que pagó la balanza en Holanda. Y la compañía también paga la balanza en Holanda. Porque nuestros países no ganan nada. Y automáticamente, ¿no puedes controlar el gasto de Holanda? ¿Qué es lo que no puedes pagar en la calle? Claro. Porque no hay un programa de AVD, hay dos cosas. Hay una fianza, un interés suave para establecer si es en Aruba o si es en la isla. Hay un programa de AVD. Hay un billet para negocios. Hay un interés suave para tener un interés suave para poder tener un negocio para tener una tasa de impuestos suave. Hay un comerciante holandés que tiene una ventaja de inversión de Aruba con la cita local. Así tengo que pagar todo el impuesto. Así tengo que pagar el trado. Así tengo que pagar el agua. Así tengo que pagar la electricidad. Después tengo que pagar aquí, tengo que pagar la torna. Entonces, mira, con una compañía que tienes que pagar, con otra regla que no te paga nada aquí, también goza de todos los beneficios. También hay ganas para maximizar cuándo y qué es que es bueno. Entonces, eso ya queda plúter, bate y bate. Después, mira, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tienes que pagar el dinero. Después, si tienes que pagar, mira, tantas compañías holandeses que se establecen, antes de tener un local te pide menos. Entonces, ¿qué pasa? No tiene una ventaja de tres palos de luz para comprar a Cuba. Señor Wills, una buena explicación. Lo cual entra bien para nosotros. ¿La riva no se torna más una compañía de West Indies? No, no, no. Es más peor. Es más peor. Es más pirata. Pero sobre, ¿qué pasa? Ollanda para definición de pirata. Siempre hay que estar pirata. Pitein, Juan de Walbeck, Stuyvesant, todo el mundo. Pero hay que pagar la regla después. Entonces, ahora, cuando se pone el nombre de la regla, se pone la regla, se pone la regla. Porque ahora, cuando se pone la regla en la orden de Kiko, 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 se pone una buena compañía de ladrón, attracador y pirata. ¿Cuál es el nombre de los que se pone la regla? Si, yo voy a la regla, pero tengo que pagar la regla. Si, yo voy a la regla con la regla con la regla, se pone una compañía selecta de poco bandido histórico. Pero en todo caso, lo cual pasa, básicamente, está sin aquí, con... Lo cual, cuando está... Si, yo le tengo poder, back y contrarió. Todo eso es eso que tiene. Para esto, duele con su nombre. Si, ¿le está que su nombre? Si, su nombre es una mina de oro. Pero Aruba, con el corso y con el dinero, básicamente, tiene una mina de oro. Esa es una mina de oro. 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 Si, mira, aquí, la América Latina subió una zona de cuatro puntos, por el reporte de ECLAC de CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamericana y Caribe, el que se pone en la Unión, y el IMF se pone en la puerta. ¿Qué pasa? La Holanda tiene así, todos tienen una misión comercial que salieron a la República Dominicana. La Holanda tiene 45 millones de oro con Kiko para enseñanza, para limpiar la ciudad. En Colombia también tiene 100 filles. Para nada. ¿Qué pasa? Preto. Aquí tengo que pagar back, con medidas. Entre San Domingo tiene para nada, Colombia tiene para nada, todo el país. La Holanda tiene un programa que se llama Verde, Buro y 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 Buro. La Holanda tiene una misión comercial que salieron a la República Dominicana y Buro y Buro y Buro y Buro y Buro. La Holanda tiene una misión comercial de Panamá y Buro 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 y Buro. La Holanda tiene una misión comercial de Panamá y Buro 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 y Buro. La Holanda tiene que usar para no ir a Sudamérica. ¿Tú recién te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Mas? ¿Está ayudando? Sí. Es un buen chambio. La última pregunta. En Ecuador. Juan David Rosquín defiende la política interna de Aruba. Cuando conoces la política de Arnach, él defiende la política de Arnach. ¿De cómo va a la persona reaccionar a Rivaché? ¿De cómo? No. Al revés. Nosotros en Ecuador, en Panamá, Juan David Rosquín, le dieron propuestas para denunciar a Holanda, para meter la política interna de Arnach. Si le dieron la política de Arnach, hubo otro problema. Estaba. ¿Qué le dieron la política de Arnach? Le dieron la política de Arnach, mi hermano. Le dieron respetar su política interna y todo su manejo. Pero ahora me pidieron respetar su división. ¿Qué le dieron? En el momento en que me puse a alguien, porque yo estaba luchando para mi, fue el dominio holandés, mi política, mi manejo interno. Cuando me puse la puerta, me puse a la puerta, me puse a la puerta, y 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 le dieron la puerta. Y me puse a la puerta. Y me puse a la puerta. Mientras que no te lo dieron. Porque las últimas palabras, te lo dieron y lo dieron. Y te lo dieron. y te lo dieron, y te lo dieron. Y te lo dieron. Y te lo dieron. La formación de gobierno. Tengo una pregunta para mi comisiera. ¿Cuánto por ciento está seguro que el pueblo soberano esté en la próxima coalición? ¿Cuánto por ciento? Bueno, no me preocupa de por ciento. Me preocupa de desarrollo. Tengo dos desarrollos. Tengo un desarrollo camino que tienes que insistir, que a pesar de tu regla, no hay que llevar tu regla. Y durante el gobierno, tanto regla de ética política, pero regla con la ley establecida. Entonces, tengo que poner un corriente que tienes que bajar con la derecha de nuestro país. Vamos a un gobierno limpio, sin figura, sin sospechoso, sin acusado, sin gente, sin mafioso, sin nada. En este momento, si no hay dos corrientes, no hay que decir que el pueblo sur prerrogativo para exigir un gobierno limpio. Si el pueblo dice que es un gobierno que nos haga vergüenza y que va a resolver un problema de un país, el pueblo no es necesario. Pero si el pueblo decidió, lo que no tiene el índice de mi visa, tarjeta, estipulada, que no es un gobierno olímpico que está en beneficio del país, y que la gente no está consciente de que ahora va a asumir la posición de mandatario, votar para servir y no para ser vivo, entonces el pueblo se verá en el seguro. Pero esto depende de ahí. Es aquí un test único histórico para la moral de mi pueblo. Mientras sea con leo, con alto, o con la moral de mi pueblo. Nuestra casa comercial es Omar Lock & Key Service, empresa Italo Urbano, shampoo, remedio. No lo olvides, va a todo el mercado de comida botanera. Solo del pueblo y de Anish Nutrition Center. Señor Wills, la última palabra para asumirnos el programa Avetardi, 3 de novembro de 2012. Y me quiero aprovechar también de agradecerles para poner tu tiempo disponible y para estar en la rueda secando a nosotros alguna hora para un programa así interesante. Bueno, me ha agradecido Nabo para invitarme, y para recibirme aquí, y en la tur y en el conjunto de cubos, atrás y está trabajando para me poner a llegar aquí, que no, solo tengo más cosas que me hicieron mover, me poner a llegar y para llegar a ir con el showback, para no ser encuentro de tu, ya sábado en la sede. En la tur y el gosol no estoy escuchando, no el gosol, no estoy escuchando en el gosol, porque no estoy entiendo el gosol escuchando en el momento aquí. Me ha promovido, fue ayer, y ayer durante el día me dijo que eres tú, ¿no? Me gustaría saber qué te contribuyó, ya quería que me exponí a, lo cual lo no, no, no se acaba que mi punto da, y me declares pa, seco y sin manteiga. Mane me dice, así debo tener, What you see is what you get, y nunca comer de mis, porque me tengo paquico. Entonces, en la prueba de arrupa, mi mensaje tal sea simplemente, Lesa y sin a discernir. ¿Qué es bueno? Escucha bueno. Escucha dos o tres bandas. Dicen, me gustó mucho. Influencia político a dominar la imprensa. Así está poniendo que la imprensa, la mayoría de la imprensa, está hablando que la mayoría de la imprensa no está más honesta. Y luego de una deshonestidad, está poniendo que hay algo bueno que escucha y que lees. Entonces, si hay algo que no está lógico. Si hay algo malo, ¿no? Yo me siento mucho de saber si hay algo malo. Si hay algo malo de un Corán, o en la radio o en la televisión que está bueno, yo me siento que hay algo malo, yo me siento que voy a formar para los principios. Yo nací de 0 a 4 años, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿verdad? ¿verdad? Después de 5 a 10 años, hay reglas en las escuelas y disciplinas. Desde los 1 a 18 años, hay un buen carácter, hay un buen mayor, como el modelo, hay un buen hermano, hay un hermano grande, hay familia, etc. Amigos. Pero no tiempo, 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 solo, no tiempo. Entonces, voy a esperar a ver eso, porque lo mejor que aquí dön. Ser bueno, ser auténtico, ser genuino, sin discernimiento. No ghado en el caso, de una discusión para fanaticismo, o para sobra porque queda bueno. UAC, lesa, evaluar, saca la propia conclusión. Así que Aruba, Mesoscocochal, está corriendo un riesgo, si nosotros no pagamos, nosotros estamos back en el periodo del mes de 1954. Queremos en el mes de 1954 porque tenemos que ir a Holanda trabajando con sus colonias en Mesosco, Inglaterra, y Francia, Asia. Nosotros nos cuidamos, tenemos una autonomía que nos mantiene eso, pero así es más grande. De fondo, Betigo Cruz lucha para un Aruba independiente un día. El lucha ahí va a imitar caminos para la degeneración y la subordinación en Holanda, lo cual, con Betigo Cruz no está hasta aquí jamás de su vida. A mitad de Bolivisa nos tiene oportunidad de crear un país libre para nosotros y uno. Pero nos vamos a ver responsables. Nos vamos a cuidar lo que nos tenemos. Nos vamos a traer duro y nos vamos a parar de estar en línea con otro. Nos vamos a criticar otro camino que nos tenemos, elogiar otro camino que nos tenemos. Nos vamos a elogiar otro camino que nos tenemos. Nos vamos a traer duro y nos vamos a traer duro. Si esto es malo, es tan malo que te importe. Y no te va a traer duro. Por lo que nos vamos a cuidar, lo que nos tenemos, lo que nos ha pasado, antecesor en la lucha para nosotros. Así es mejor, excelente en lo que nos da. Me quiero agradecer todos los sintonía tanto via internet, también via RadioNan, tanto Top 95, 88.9, y también Segur RadioNan de Kosovo, y también todos los fanáticos de Kosovo, y también Kinana Aruba. En Canal 22 también, con la grabación aquí. Me quiero agradecer vosotros por la sintonía, también agradecer Johnny, para quien está atrás de control para nosotros. Y a Den Haag, nos tiene grabación aquí, con la grabación aquí, con la señora Rike Chong. Si están muy interesados en esto, vengan por mi Facebook, o si no mandame un e-mail, carlarens.yahoo.com Luego hay una grabación en este programa aquí. Gracias y hasta otra oportunidad.